Siempre tengo una cábala con los tres calzoncitos Me pongo tres calzoncitos ¿Qué te dije? ¿En serio? ¿Uno encima del otro? Sí ¿En serio? Sí, pero tienen que ser regalados, ¿sá? Mi mamá, por ejemplo, me regala ¿Pero son grandes o chiquitos? Porque si son chiquitos te puede... Hilos, hilos ¿Qué? Sí, puedes ¡Aprovecho, Esio! ¡Bien buena, Esio! En verdad, mira Uso tres Uno amarillo Uno amarillo ¡Seliz 2015! No me deja hablar Amarillo Amarillo para la suerte El verde para el chinchín Y el rojo para el amor ¡Qué intensa, qué intensa! Los tres encima Los tres, los tres Genial, ¿ah? Me voy a poner, me voy a poner Yo también Pero que te lo regale Dorita Ah, le voy a decir, no, calzoncillos Ah, perdón O boxer, boxer, claro ¿Hilo, hilo, hilo? ¿Ah? ¿Hilo? No, no, no uso tampoco Ah, vale, vale Dorita, por favor, manténlo... Hilo no, porque después te pica Ya has usado, entonces Claro, para sorprender a tu pareja Tienes que ponerte cosas bonitas, chiquitas Y esas cosas tampoco Son chiquitas, pues son chiquitas El hombre también tiene que sorprender a la mujer Pero no con eso, compadre ¿Cómo que no? Intento luego saber cómo se ponen locas Luigi Yo la sorprendo, pero de otra manera ¿Cómo? ¿Cómo? Moven